Zumbia Yo sin tus besos no viviría Quiero ser tuya, te amo, te amo Bésame, mi mami, bésame con pasión Dame un beso en la boca, acaríciame Estoy ardiendo por ti Dame un beso en la boca, acaríciame Estoy ardiendo por ti Dame un beso en la boca, acaríciame Estoy ardiendo por ti Dame un beso en la boca, acaríciame Estoy ardiendo por ti Bésame con pasión, escúchame, apriétame Ay, bésame en la boca, ven Bésame con pasión, escúchame, apriétame Ay, bésame en la boca, ven Bésame con pasión, escúchame, apriétame Ay, bésame en la boca, ven Bésame con pasión, escúchame, apriétame Ay, bésame en la boca, ven Que feliz soy cuando estoy contigo, cuando me abrazas, te amo, te amo Bésame, mímame, bésame en compasión Yo sin tus besos no viviría, quiero ser tuya, te amo, te amo Bésame, mímame, bésame en compasión Dame un beso en la boca, acaríciame, me estoy haciendo por ti Dame un beso en la boca, acaríciame, me estoy haciendo por ti Dame un beso en la boca, acaríciame, me estoy haciendo por ti Bésame en compasión, escúchame, agrétame, ay, bésame en la boca, ven Bésame en compasión, escúchame, agrétame, ay, bésame en la boca, ven Este es el sabor musical de Juanito y su orquesta, American Junior Bésame en compasión, escúchame, agrétame, ay, bésame en la boca, ven Bésame en compasión, escúchame, agrétame, ay, bésame en la boca, ven